El arco Hay que decir que esta vez es que me ha asustado con el arco Hay que admitir que esta vez es que me ha asustado con el arco Lo siento Voy a escapar presa, adiós No voy a escapar. No voy a escapar. Debe ser como que no... ¿Qué pasa? ¿Fuega demasiado a la empresa o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no? ¡Vamos! Levántate con cuidado. Ahora sí. Me he dicho nada. Oblieto. Agarra según lo que puede. ¿Cómo va a ver? Permíteme, con delicadeza. Vale. Ahora lo mantengo aquí, en un lugar seguro. ¿Qué pasa? Hola. ¿Quién me encuentras? ¿Es de acuerdo? ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ela tengo equivocada! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Aguérrese! ¡Aguérrese! ¡Exactamente! ¡Aguérrese! ¡Opa! ¡Pensé! ¡Mamá! 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 Estoy legal, ¿eh? Se borra Así es distinto no 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 no... me tenga cuidado con la flecha y ves que la carga en el diablo ¡Ella! ¡Ella! ¡Y a dicho que nero! Estoy bien. ¿Y usted? No. 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 Ya no puedo evitarlo. A ver. Que se le llegue. Que se le llegue. ¿Cómo? Que se le llegue. Que se le llegue. Que se le llegue. Que se le llegue. Genial. Ciertamente la prefiero de libre. Es verdad. No. No. El intento fue por el mar Enferrase Es cierto Aquí mejor Hay menos plantas, ¿cierto? Bueno ¿Está cómodo? Sí ¿En serio? Sí No, no, es que no pueda, es que es incómodo Ya, 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 ya No, no se preocupe Bueno, pues ya me la llevo, ya que es bonita Bueno, no se preocupe No se preocupe Mi No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, se le iba a decir, eh, en realidad, no se preocupe. ¿Quieres seguir por México o qué le apetece? Eh, aquí, en este sitio, creo que hace calor de mar. Están cansadas como que diera al lado contrario del desierto. ¿Prefieres bajar de normal? ¿Y la llevo tranquilamente en rutina? ¿O prefieres que la lleve como una presa? Es una pregunta. No me voy a quedar. ¿Por qué no me voy a parar de hacer esto? No, no me voy a parar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que decir que me lo he pasado porque me he tronco ¡Necesitaba esto! No creo que haya servido este día de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!